El país, a todos los dominicanos y dominicanas, a todos los nacionales de otros países que siempre escuchan la Z, el gobierno de la tarde, saludar a todo el equipo de producción y a todos los técnicos de esta potente emisora. Varias cosas. Quiero primero, pues, hacerme eco de una información que para mí genera mucha preocupación porque se trata de la seguridad y la seguridad a los ciudadanos. Atención aquí. Desaprensivos, escuchen esto, y sobre todos aquellos que toman las Américas, atención Juan que siempre vive viajando para el interior, y a los ciudadanos que nos están escuchando, cuando usted va por las Américas, hay desaprensivos que ahora están utilizando aceite quemado, aceite quemado para robarle a los conductores que se transportan, que se trasladan por esta autopista. Cuando usted vea que le cayó algo en el cristal, no es agua, es aceite quemado para robarle a los ciudadanos, a los dominicanos que se trasladan por esta vía. Escuchen lo peligroso que es esto. Esto está exactamente sucediendo en la avenida Las Américas, donde está el elevado que conecta con el aeropuerto internacional de Las Américas. Escuchen dónde está sucediendo esto, señor, en la entrada prácticamente del aeropuerto internacional de Las Américas. Entradas y salidas, entrada y salida de una cantidad de viajantes y de turistas. Yo creo que esta denuncia que se ha publicado debe ser tomada en cuenta por las autoridades, la Policía Nacional, y sobre todo por algunas instituciones que tienen que cuidar el tema que es el tema turístico. Me refiero al Ministerio de Turismo y otras instituciones. Ustedes saben lo que significa esto. ¿Qué sucede, Nilda? Que los delincuentes lanzan aceite quemado sobre los vehículos en movimiento. La gente, el que va manejando, conduciendo, al ver que le cayó aceite, automáticamente lo que hace es que prende el retrovisor, perdón, las escobillas, el limpiavidrio, perdón. Entonces, cuando prende la, activa las escobillas, entonces el aceite lo que hace es que complica más el tema del cristal de los vehículos. Entonces ahí el chofer o el conductor se tiene que detener, entonces ellos se le acercan para atracarlos. Yo espero que ante este riesgo, ante esta situación que se está dando de modalidad de atracos en las Américas, en la entrada del aeropuerto, pues se tome en consideración esto. Porque aquí nosotros no podemos vivir pregonando de que tenemos seguridad. Señores, eso en las Américas, eso en las Américas, en las Américas, cerca, aquí en el Gran Santo Domingo. Entonces, hay que atacar eso, hay que atacar eso. Por eso quería hacerme eco de esta información que ha sido publicada. En otro orden, yo quiero también referirme a lo que ha dicho el ministro de Agricultura. El señor ministro, Limber Cruz, que hace unos días habló del tema de los haitianos y del tema de los indocumentados para trabajar en las tierras. Bueno, el ministro de Agricultura ha pedido consumir más plátanos ante la sobreproducción que existe en la República Dominicana. Ministro, sobreproducción de plátanos, y usted envía, usted manda a la gente a consumir plátanos, pero hay una sobreproducción de acuerdo a lo que usted ha dicho, pero los precios de los plátanos no están para que la gente consuma plátano como usted lo ha mandado a consumir. Porque usted sabe cuánto cuesta un plátano. En este momento, un plátano, vaya a los supermercados, yo, que voy siempre a los supermercados, ¿verdad? Porque tengo familia y uno siempre acude a los supermercados. Bueno, un plátano en un supermercado te cuesta 23, 24, 25, 19, 20 pesos. Y tú quizás lo puede encontrar en otro lugar, un poquito más, ¿verdad? En ese renglón de precio. Pero la gente, usted no puede decirle a la gente que consuma plátanos, porque hay una sobreproducción donde realmente el plátano no está barato. Entonces, ¿hay una contradicción? Porque entonces, si existe una sobreproducción, el plátano tiene que estar barato. Y yo, cada vez que yo lo escucho a usted dar declaraciones, por eso yo voy a desmontar esto, informa cosas que no corresponden con la realidad. Estas declaraciones suyas, para mí, que son unas declaraciones para usted, desde mi punto de vista, hacerse gracioso de que usted está trabajando, de que usted está jugando su rol en este ministerio, que yo responsablemente he dicho aquí que ese ministerio ha sido un fracaso, que este gobierno ha fracasado en materia agrícola. Y hay un responsable que ha estado al frente de esa institución. Y con esto no lo quiero personalizar, pero es verdad. Un país donde los productores en este momento están desamparados. Los productores de este país están desamparados. Y pregunte por todo, sectorialmente. Usted le pregunta a los productores de habichuelas, el grito. A los de cebolla, el grito. Un grito en materia productiva, en el sector agrícola de la República Dominicana. La República Dominicana ha tenido un fracaso que en el pasado había una gran producción, una gran estabilidad. Había una inversión. Y usted la ha dejado caer. Entonces, le voy a mencionar varias cosas. Como estoy tratando este tema, le voy a hablar de varias cosas. ¿Qué ha pasado en estos días? ¿El gobierno le debe 890 millones de pesos a seguro agrícola? El seguro agropecuario que oferta los productores a través de la aseguradora agropecuaria dominicana, agrodosa, podría desaparecer en el mediano plazo por la falta de apoyo económico de parte del gobierno. Y usted, que va a un programa que se despacha con el tema de los haitianos, sale al otro día con unas declaraciones graciosas, consuman plátanos, que hay muchos plátanos. Pero lo que tiene que atender este gobierno, esta administración, de las cosas que tienen que encargarse, no se encarga. No le sale al frente. Esto es una vergüenza para el país. Escuchen lo que se acaba de publicar con relación al tema del seguro agrícola. En un tiempo donde hay una situación que todo el mundo sabe con el cambio climático, la realidad del cambio climático, que el cambio climático cada año afecta al sector productivo por el tema de que de estos, de esta situación atmosférica que se van presentando. Entonces, le sumamos que en medio de esa realidad que tenemos del cambio climático, de los fenómenos atmosféricos que se presentan permanentemente en un país como este, República Dominicana, que ha sido afectado, entonces, le sumamos que el gobierno le debe el seguro agrícola a los productores. Los productores de este país se lo está llevando el diablo. Están abandonados, están desamparados y esa es la realidad. Y a uno le da impotencia cuando usted, cuando uno escucha permanentemente a un ministro de Agricultura despacharse con tantas, con tantas cosas que son mentiras. Yo le doy, yo le he dado seguimiento al tema agrícola. Y lo he demostrado aquí a mis compañeros que muchas veces hasta, hasta fuera del aire quizás nos reímos porque yo trato ese tema y le he dado seguimiento, pero yo lo voy a decir responsablemente. Usted le ha hablado mentiras a este país. Dijo hace unos meses, cuatro meses atrás, que el tema del pollo se iba a regularizar y que se iba a normalizar y todavía no se ha normalizado. Y le dijo al país, en un mes se resuelve. Y tenemos un problema con el tema del seguro, de un riesgo que se va a desaparecer la producción. Y usted no dice nada. Y aquí, señor, el día primero de enero entra el tema del Derexcafta con relación y aquí hay productores que van a recibir realmente un golpe duro y todavía usted no se ha reunido con los sectores agrícolas de este país. Usted, ministro, no se ha reunido ni ha auspiciado. Ah, pero le pasa datos y lo demostré el día, la vez cuando dijo el presidente que puso al presidente a decir que el 90% de los productos que consume la República Dominicana se producen en el país, donde hay aquí una tabla de importaciones que se ha elevado a la potencia, las habichuelas un 159%, la azúcar un 70%, la cebolla un 800, perdón, las habichuelas 159%, el arroz 70%, el azúcar 834%, cebolla 123%, papa 195%, cerdo 298%, pollo 85%, leche 90% y los quesos 103%, las importaciones de los productos básicos alimenticios de la República Dominicana y tenemos un riesgo ahí de frente con el tema del derechafta y usted lo que vive hablando de haitiano ahora, hablando de que bajó tal cosa, que coman plátano y la gente, yo voy a salir a comprar plátanos para comer plátanos, los plátanos caros, donde se está mostrando el efecto de la sobreproducción, entonces, señores, pero vamos a organizar esto, vamos a organizar esto, que este es un desorden, esto es un desorden y la gente cree que yo me he cogido con usted, yo no me he cogido con usted, es que usted ha sido irresponsable ante las políticas públicas agropecuarias, el avance que República Dominicana tuvo, se cayó, está por el piso y no lo digo yo, lo dicen los campesinos, los productores, entonces, usted quiere que República Dominicana, nosotros merecemos esto, merecemos esto, tener funcionarios frente a instituciones públicas que no hacen nada, que es una chercha, que es un relajo, que se ofenden, y a mí lo que más me duele, de verdad, los repito, es que le pasan datos al presidente de la República, de cosas que no son así, de cosas que no son así, en términos, miren, yo tengo un informe que me llegó, un informe de esos organismos internacionales que miden el riesgo en la República Dominicana y en caso de producción, señores, nosotros tenemos un gran problema, lo voy a concluir, Francis diciendo, Lindbergh Cruz, presidente, este gobierno, este gobierno fracasó en materia agrícola, fracasó en materia agrícola y no sabemos cómo será el futuro por todo lo que viene, qué pena me da eso, llévame Francis. ¡Gracias! ¡Gracias!